En otra información, se atiende un accidente automovilístico en la carretera Tlaxcote-Jocotal. Los detalles los brinda el director de Protección Civil, Tomás Correa Durán. Asimismo, también aprovecha para dejar un mensaje a todos los conductores. El día sábado tuvimos un llamado de emergencia donde nos referían que había un accidente cercano a la caseta de Michac. Hasta el lugar se traslada personal de Protección Civil, trabaja en coordinación con el área de seguridad de proximidad de caminos y con una ambulancia de suma del municipio de Chiconcuautla que también nos presta apoyo. Y bueno, comentarte que no hay consecuencias lamentables, pero sí daños materiales considerables. De los que atendió Protección Civil, sí. Probablemente haya habido más, pero no fueron atendidos por nosotros y carezco de alguna información adicional. Bien, ya estamos próximos a iniciar la temporada alta, ya cada vez va a ser más cerca, pero también estamos próximos a la temporada de lluvias. Recordemos que ya empezó la temporada de huracanes y el mes próximo empezará la temporada de huracanes en el Golfo, lo que es el Océano Atlántico. Entonces vamos a tener presencia de lluvia, turistas, pedirles a los ciudadanos que manejen con precaución, que revisen las condiciones mecánicas de su vehículo, que no excedan los límites de velocidad, que manejen a la defensiva, que utilicen sus dispositivos de seguridad y a los acompañantes que no se conviertan en un distractor del conductor. Esto para que siempre vayan alertas pendientes y evitar algún siniestro que ponga en riesgo la vida de ellos. Y durante esos días que vamos a tener la temporada todavía de calor, la ola de calor, perdón, pedirle a la ciudadanía que utilice unas prendas claras de algodón preferentemente, si son de manga larga mucho mejor, tratar de evitar exponerse a la luz solar, sobre todo de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, mantenerse hidratado, tomar agua aunque no tengamos sed, y pues prestar principal atención a los pequeños, a las personas de la tercera edad, sin olvidar a nuestras mascotas. Procuremos no dejarlas dentro de un vehículo para evitar que tengan un golpe de calor y si hubiera necesidad, pues estamos aquí para brindarles todo el apoyo necesario. Como no, nos pueden contactar a través del 911, a través del número de seguridad pública que es el 797-971-4337, a través de manera directa a la estación de presión civil y bomberos que es el 797-971-2792, a través del 797-125-5870, o también en un momento dado a través de la Cruz Roja que su número es el 797-971-2268. Gracias por ver el video.